La escritora nicaragüense Claribel Alegría, ganadora del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el año pasado falleció este jueves a sus 93 años en su casa de Managua. Alegría era una de las representantes de la literatura regional en el siglo XX. También nació en 1924 en la ciudad de Estelí, en Nicaragua, y fue una activa defensora del papel de la mujer en la sociedad. Fue precisamente a la mujer y a las grandes escritoras latinoamericanas a quien le dedicó parte de su discurso al recibir el premio Reina Sofía el pasado 14 de noviembre.